Saludos a todos en este video, explicaremos por qué Demet dijo que sí a la oferta de Oguzhan. El problema que parecen es que son muy celosos con diferentes puntos de vista. No buscan esto juntos por amor, sino por intereses, oportunidades, conveniencias porque ella dijo que no existe un príncipe azul, es decir que ella busque un hombre que no sea solo por amor o famoso que no tenga una vida pública porque no le gustaría vivir al lado de un famoso lleno o rodeado de mujeres. Ella no lo aguanta y otro dijo que el que la conquista la gana para bien o para mal. Te juro que no entiendo este es demasiado confuso, difícil de entender. Ella dice que una mujer debe valorarse, y como me voy a quedar con un chico común, y corriente como si él fuera reconocido por mi fama, pero mientras esté conmigo y no me engañe, pero que solo esté a mi lado, siempre esté presente en mi vida, y no se aleje de mí por nada porque no toleraré la traición siendo traicionada por él, y por eso siento que ella tiene mucha inseguridad y prefiere quedarse en ella. Ella tiene un problema por culpa de su padre, su ausencia trastornó la mente traumatizada de la infancia que de alguna manera supo la falta del padre sexista ausente y separándose del mar, y partiendo con otra mujer dejó a su madre cuando aún era pequeña, y por eso optó por quédate con el tipo por no ser reconocido en los medios, el padre por no estar presente cuando era más joven, la carencia afectiva y la inseguridad, pero que es un tipo con una vida sencilla. Pero Demet el secreto es saber si te ama o solo está contigo por tu fama, y ese es el tema que hay que tratar porque el hombre tiene de sobra en las esquinas que no vale un centavo con un agujero es por estar con una persona, y solo frustración y peor es no ser amado. Como si a uno solo le interesara la presencia personal y al otro entenderaran la fama. Tiene frustración y mucha inseguridad pobre hay que tratarla, y muy delicada su situación insegura en sus relaciones y frustrada con ella. Buenas noches. También tengo 67 años de niña, también sufrí maltrato por parte de mi padrastro. Quiero decir que si Demet está con un joven realmente cariñoso, olvidará todo lo que ha sucedido en su vida desde la infancia. Es una chica fuerte, especialmente porque puede curarse a sí misma, y a los demás con su estado de ánimo positivo. Después de todo, la audiencia que vio la película de Lieber describe que se curan al mirar a la actriz Demet. Y es cierto, yo mismo estaba en una profunda depresión, y después de ver esta película varias veces, tuve ganas de vivir. Solo quiero decir que Can jugó un buen papel en esta película, honestamente, el engaño no era aceptable para él en esta película, como enseñarle a la audiencia lo que debemos ser. ¿Él es así en la vida real? No sé qué pasó entre él y Demet, pero sus sentimientos son muy visibles en la chica, aunque trata de no demostrarlo. Todos queremos que estén juntos. Pero muestra que si quería, como hombre tenía que dar los primeros pasos para permanecer juntos de alguna manera. No, me parece que se quiere mucho a sí mismo, y vive la vida a la que está acostumbrado. Como dicen, el manzano no cae lejos de la manzana. Después de todo, el video mostró que papá vive con una mujer joven. Por lo tanto, no está claro si Can tenía sentimientos por Demet o si la usó mientras se filmaba la película. Por supuesto, Demet debería decidir su propio destino, pero personalmente no confío en este tipo, solo usa su fama bajo la apariencia de amor. Es una pena que si ella no entiende a tiempo, será difícil en su vida. Dios le conceda todo lo mejor a Demet Oca, y lo más importante, que no abandone su profesión de actriz y nos deleite con sus nuevas películas. Que el señor ayude a Demet Oca y la proteja. Atentamente, Larisa Aleksandrovna de Cherk es bueno, no me decepcionó en absoluto con Demet Ozdemir. Me decepcionó y mucho con el cantante Ogu Fankos y sus amigos, quienes le atendieron una trampa y ahora obligan a Demet a hacer lo que no quiere, que es permanecer junto a este cantante abusivo. Al parecer en todos los medios de comunicación decentes, y que no apoyan a este tipo de gorrones, este cantante quiere seguir apareciendo encima de la espalda, y la fama de Demet y encima se interpone en el camino de la hermosa y brillante carrera artística que ella tiene. Estoy seguro de que en este momento Demet está en necesidad, y mucho es de nuestra ayuda y apoyo. Por eso, no debemos abandonarla en estos momentos difíciles, como ella nunca abandonó ni abandonó a quienes ya la han necesitado y que la necesitan. Demet ni siquiera abandona las causas de los animales que ella cuida muy bien, hace campaña y ama tanto. Si este cantante no sale pronto, sin chantajes, sin amenazas, sin engaños, sin mentiras, sin heridas, sin inventos y de la manera más pacífica del mundo, solo nos quedará nuestro hermoso Demet de sus garras, verdaderos y verdaderos fans de Demet, únanse y comiencen a hacer una gran campaña para mostrar su verdadero rostro, y actitudes y eso definitivamente no será bueno para él, ni para ningún tipo de carrera artística que le quede. Los fans de Demet son muchos miles y están repartidos por todo el mundo, y eso sin contar que muchas también son mujeres a las que como a mí no les gusta, y están en contra de cualquier tipo de relación abusiva y menos, falsa, disimulada, engañadora, mentirosos, tomadores, dominadores y destructores de prometedoras carreras y trabajos de mujeres, o a quienes les gusta dominar, mandar, subyugar y etc. Y ya. Continuaremos siguiendo de cerca, todo sobre Demet of Demir y a este espantoso caso. Queremos verte libre de estos grilletes lo antes posible. Que malas personas. Ustedes creen que Demet volvería con alguien a quien ella no ame o quiera. Creo que ha demostrado que es una gran mujer. Trabajadora. Inteligente. Capaz. Que malos es decir que se termina su carrera. Si se casa. Horribles. Saben porc nos siguió adelante con Cam. Ella eligió cuidarse. Ser amada y alejarse de quien le provoque dolor. No es el tiempo. No fueron las distancias ni las oportunidades, sino lo que podía ser esta relación punto y creo que fue muy sabia. Me encanta Cam. Pero todos sus amoríos duran poco. Y creo que él no está preparado para enamorarse solo de una persona y ser fiel. Todavía no le toca. Demet es genial y muy muy inteligente. Y es absurdo lo que dice esta nota. Es ser mala persona. Le deseo lo mejor con quien ella elija. Pobre Demet se quiere engañar a sí mismo, después de llegar al éxtasis con Cam donde solo con sentir sus presencias se convierte en en fuego. No creo que ame una persona insulsa como Kok. Que sea buena actriz no lo dudo. Pero no me gusta su exposición en los medios. Si hace beneficencia debe ser anónimo, pero si quieres darlo a conocer, ya se convirtió en egocéntrico. Demet pierde el equilibrio solo con pensar en Kahn y Yaman. ¿Por qué cree que Eli Verdi llegó al mundo? Porque todo fue real. Kahn y Demet vivieron una verdadera historia de amor, y todos sentimos ese auténtico amor de ellos por eso nos llegó al corazón. Ya no digo más, totalmente decepcionadalo, desilusionados como madfans. No vi New Way su película en Netflix. Ya lo conocí a él en Wintershan. Es muy buen actor. Lo lamento pero es lo que siento. Por Banch. A Kahn lo amo porque conozco Watervida, es auténtico, inteligente carismático, versátil, un verdadero hombre, que sabe lo que quiere. Es mi actor preferido, tiene muchas cualidades imposibles de calificarte amo. Chao. Ella no se casará con él. No te preocupes. El equipo iría contra ellos mismos. Él cancelará la boda en el último minuto. Dicen que el amor es ciego, pero, ¿dónde está el amor entre ellos? Yo no veo ningún amor. Demet es inteligente. Ella no es ciega ni estúpida. Ella sabe que Oguzan quiere poseerla para su carrera y que él está increíblemente celoso. Sería solo un obstáculo para su carrera, y una gran carga que no podrá soportar a tiempo. Eso arruinaría su vida. Demet no es un suicida. Esta relación está destinada a la extinción. Pero me parece que no solo Kokei, sino sobre todo la propia Demet está muy preocupada por el regreso de Kahn a Turquía. Cuando Kahn no estaba, fácilmente se las arreglaba para mantenerse alejada de él. Pero cuando Kahn está cerca, ella no tiene a dónde huir de él. Una vez que se encuentran, ella no puede evitarlo. Y si ambos son gratuitos, Kahn ciertamente no perderá esta oportunidad y volverá a intentarlo. Su amor no está muerto, las llamas siguen ardiendo. Ambos lo tienen en lo más profundo de su corazón, aunque no lo quieran admitir desde el exterior. Tal amor no muere. En un rincón de su alma, Demet es consciente de esto y con razón teme volver a sucumbir a Kahn. No está muy segura de sí misma, no cree en sí misma. De ahí el miedo. Koke también lo sabe, por eso tenía prisa por comprometerse. Es probable que Demet se vea obligado a